La gente me señala, la punta con el dedo, susurra mis espaldas, y aquí tengo un ruido. ¿Qué más me da, ya vi? Mi dificultad, ya le di tu brindad. Por no seguir la norma, ya es demasiado tarde, para cambiar la hora. No ocurre, firme en mis comisiones, respuesta en mis posiciones. Mi sentido es el que he hecho, he sido el que he hecho. ¿Qué más me da, ya vi? ¿Qué más me da, ya vi? ¿Qué más me da, ya vi? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!